Tanto tiempo esperé, para arder así, se consume esta piel Carcelaria de mis días, el diluvio escapó Los espejos reventaron, vio tu barca a seguir Como un ciego enloquecido, entristece Esta brisa de hoy, no es la misma de ayer Alguien clama por vos, entre los vientos del invierno Si cruzara la luz, te podría perder Si cruzara la luz, que me ata a los hueses blancos Tanto andar, tanto andar arrodillado entre las sombras que apuñaran tu más claridad Tanto andar, tanto andar arrodillado entre las sombras que apuñaran tu más claridad Los despojos del sol, que anclaron una vez En un puerto trimitual, se adquiertan con la noche Si cruzara la luz, te podría perder Sin cruzara la luz, sin cruzara la luz, que me ata a tu santuario blanco Tanto andar, tanto andar arrodillado entre las sombras que apuñaran tu más claridad Tanto andar, tanto andar arrodillado entre las sombras que apuñaran tu más claridad Los despojos del sol, que anclaron una vez En un puerto ritual, se adquiertan con la noche Si cruzara la luz, si cruzara la luz, te podría perder Si cruzara la luz, que me ata a los hueses blancos Tanto andar, tanto andar arrodillado entre las sombras que apuñaran tu más claridad Tanto andar, tanto andar arrodillado entre las sombras que apuñaran tu más claridad Todos estos monstruos, que no acaban de nacer Y la ciudad Siempre mutilando tu canto Todos estos monstruos, que no acaban de nacer Y la ciudad Siempre mutilando tu canto Y la ciudad Y la ciudad Y la ciudad Y la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No pude comprobar Una puerta que se abre Y tú que ahí estás Un segundo ha pasado Una página se va Son tus dientes apilados Una posibilidad Te llamo por tantas cosas Y ya no te llamo más Los nombres que te lucen La llama que hace paz La vida se desarma Lo pude comprobar Una puerta que se abre Y tú que ahí estás Suéltame 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 Y déjame correr Solo Solo Mírame Mírame A los ojos A los ojos A los ojos A los ojos Están Están mis cuatro ladridos No pude comprobar 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 Una puerta que se abre Una puerta que se abre Y tú que ahí estás Suéltame 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 Y déjame correr Solo Solo Mírame 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 A los ojos A los ojos A los ojos Mírame 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 Suéltame, suéltame Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame 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 It is autre You are the pictures I made a competitor Je home But you seem to be anehmer You tell me I know You get one Y ¡Suscríbete al canal! Un día de aquellos que ameritan vuelos me sorprendo a mí mismo mirando al suelo se oye un rugido un flash en el cielo el viento está calmo me es evasivo y se cambian los colores huye la gente desfavorida al oír el trueno la nube medita no tiene consuelo la tierra invita le guiño al cielo y todo comienza a suceder de nuevo se sienten los colores la reina de la fiesta nos invita a bailar tormenta 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 fragmentos de cielo cristales cristales líquidos salpican mi cara te corre en mi cuerpo mi cable a tierra reflejo y mi cable a tierra reflejo reflejo caminos caminos a casa todo está tranquilo la gracia es que puedo ver la estrella en el suelo en el suelo tu alma tu alma es una paloma que sueña con firmamentos donde no existen lamentos ni tampoco una cadena que aprisione los pensamientos paloma que canta erguida por palomas perseguidas tu alma es una bandera y es un canto por la vida hay un sol de cielos nuevos que es un sueño todavía mi pesar es en el tiempo es sentir de mis hermanos mi pesar ya no es lamento se convierte en rebeldía por eso veo palomas en la noche y en el día y todas juntas ya van creciendo y van dejando melodías que vendrán la tierra mía por eso en el continente se acercan voces diciendo que américa está creciendo de sangre latina y todos somos paloma y viento y juntos somos la vida américa 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 mi pesar es en el tiempo el sentir de mis hermanos mi pesar ya no es lamento se convierte en rebeldía américa 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 La tina y todos somos paloma y viento y juntos somos la vida La tina y todos somos paloma y viento La tina Surcando Cimiento Y la tierra que se abre para marir la esperanza de un día que no está escrito Despegando Vario Todo se sucede y nunca nada sucede Vivir sin matar es igual que morir sin vivir Todo es criminal La era de los muertos vivos Mentiras que prevalecen y nada es lo que parece Gritar o callar es igual si no hay quien quiera huir Todo es criminal La era de los muertos vivos Todo se sucede y nunca nada sucede Vivir sin matar es igual que morir sin vivir Todo es criminal La era de los muertos vivos Música 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 Todo se sucede y nunca nada sucede Todo se sucede y nunca nada sucede Vivir sin matar es igual que morir sin vivir Todo es criminal La era de los muertos vivos Música Música Mentiras que prevalecen y nada sucede Y nada sucede y nunca nada sucede Vivir sin matar es igual si no hay quien quiera huir Todo es criminal La era de los muertos vivos Música 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 Música